hola cómo están todos bienvenidos hoy vamos a aprender el canto toda la noche sin parar de una manera fácil sencillo y básico para las personas que apenas están empezando y quieren aprender este canto antes de empezar con este tutorial les invito que se suscriban si aún no están suscritos y regálenme un like porque es muy importante para que este vídeo avance a más personas que quieren aprender a tocar el piano el primer acorde va a ser la menor este es el la menor sol fa y mi mayor otra vez sería la menor con el bajo sol fa y un mi mayor facilito para que ustedes puedan aprenderlo pueden tocar el bajo así entonces sería la la con mi sol re fa con do mi con si la menor la menor toda la noche sin parar cantando alabanzas al señor hablando de su gloria y majestad él es el rey toda la noche sin parar cantando alabanzas al señor Hablando de su gloria y majestad, Él es el Rey de Israel Todas las noches sin parar, cantando alabanzas al Señor Hablando de su gloria y majestad, Él es el Rey De Israel La segunda parte, la menor Con oleo y alegría me has ungido Con gozo y pandero danzaré Delante de tu pueblo redimido La gloria de tu nombre alabaré Con el pandero Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor Hablando de su gloria y majestad, Él es el Rey De Israel Espero sea de bendición para sus vidas No olviden suscribirse y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!